Señoras y señores, muy buenas noches. Con todos ustedes, a Juan Antonio Cabrera. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, decirles que... Vaya mierda, aplauso el mandado. No, no, ajá, no, gracias. Me han dado aplausos muy malos en mi vida, pero este quizás se lleve la palma. No, 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 ahora ya no vale, ahora les ha quedado súper falso. Ahora empezaron a aplaudir, vamos a aplaudir otra vez. Bueno, antes que nada, es para mí un honor estar esta noche aquí en el César Comedy. Es la primera vez que estoy en el César Comedy. Seguramente será la última también. Ya veo que lo hago un poquito de cabroncetes hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, estoy ilusionado, estoy emocionado. Estoy incluso acongojado, incluso excitado estoy de estar aquí con todos ustedes. Pero bueno, sé que hay gente que me está mirando y me dice, coño, este tío me suena, este tío me suena. Sí, sí. ¿Eh? ¿No? No, voy a corte. ¿Eh? ¿No? ¿En serio? Sí, soy el de la tele, sí. No te lo esperaba, ¿eh? El de la tele y tal. Sí, no, y cuando trabajas en la tele pasan cosas súper curiosas. Ustedes no lo saben porque no trabajas en el... ¿Hay alguien que trabaja en la tele aquí? No. Pero cuando trabajas en la tele pasan cosas súper curiosas. O sea, por ejemplo, yo me levanto cualquier día, normal, porque ustedes, me echo a la calle, ocho y media de la mañana, me olvido por un momento que soy ese presentador alto, moreno y guapo que sale en la tele. ¿Cómo que jajaja? ¿Que no soy tan alto, tío? Me olvido y me voy a prepararme incluso con esa parejita típica canaria, esa parejita que abunda por todo el archipiélago canario, da igual la isla. Es una parejita que la podemos reconocer en cualquier rincón de Canaria. ¿Saben cuál les digo? O sea, ella es morena, morena, qué morena, negra, la jodía negra. ¿Sabes? Con ese pelo negro, que dice, es natural, digo, sos tinte del Mercadona, jodía. Si el pelo de la casa lo tienes así, imagínate el del sobaco. ¿Sabes? ¿Sabes cuál te digo? Ocho y media de la mañana, ella ya con un rebuk, ¿Qué pasó a Caligari? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Sabes cuál te digo? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Qué pasó a Caligari? ¿Sabes cuál te digo? ¿No? Sí, esa parejita abunda por toda Canaria. Ella suele llevar una licra blanca con unas bragas negras a fuego. ¿Sabes? ¿Te suena? ¿Dónde? ¿Ya te va sonando, no? Ella ya con la gamba, los zapatos de tacón de madera que pasó a Caligari, que pasó a Caligari. Y el novio fuerte, Buristrón. ¿Sabes cuál te digo? ¿No? Las amistro que una vez, ¿no? Ella suele llevar un tatuaje en el muslo que pone AITAMI. Ella ya no está con AITAMI, ya. Está con Bencomo ahora. Pero se va a hacer un colibrí aquí, una granadera por pirando. ¿Sabes cuál te digo? El novio de Caligari, pasó a Caligari, pasó a Caligari. ¿Eh? El novio la sigue a todos lados. El novio también tiene tatuajes. Tiene el tribal, tiene el maorí. Tiene aquí la fecha, el número de romanos que salió del talego. Tiene apuntada los nombres en árabe de los hijos. ¿Sabes qué te jodido? Si no lo entiendes en canario, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? El novio de Caligari. Y una de las primeras, ella va con el red bull y media de la mañana. ¿Cómo está Caligari? ¿Qué pasao? Ella está buena, hace zumba, zumba. Se me está fuerte, la jodida. ¿Qué pasao? ¿Eh? Y una de las primeras se cruza conmigo y dice... ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Caligari, ven pa' acá. Caligari, ven pa' acá, Caligari. Ven pa' acá, Caligari. Caligari, ven pa' acá. Ven pa' acá, tío. Ven pa' acá. Dice, mira, ¿aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? ¿Aquel es el de la tele? El novio,�들, ¿aquel? ¿Quién,��ā, kéñ? ¿Qué del de la tele? ¿Aquel es el 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 de la tele? El novio, me dice... ¡Ese! ¿Ce el de la tele, Caligari? ¿Cryائ嗎? ¿Ese, ese, látele? ¡Esse, no, mi, Kio ¡Ese! ¡Aah! ¡Ese! ¡Ese, se da la tele! aaaah, ese. ¿Ese, maricón? No, Jajano que esto. Joder que te cagas. ¿Eh? porque todos los que salimos de la tele no somos maricones, todos no, todos no, que el ser humano canario, el hombre canario tiene un detector de estas cosas, ¿sabes? ¿No les ha pasado algo que a su novio, que tú estás con tu novio y dices, ay, me cae súper bien ese novio, y dices, maricón. Y te quedas todo convencido, ¿sabes? ¿sabes cuál te digo? Entonces, todos los que salimos de la tele no, vamos a pensar gente que sale a la tele, vamos a ver, Jorge Javier Vázquez. No, ese no, ese no, Jesús Vázquez. Tampoco. ¿Roberto Herrera? Bueno, yo no soy maricón. Todavía no sé, vamos a estar coidos de marcha aquí. El caso es que yo todavía cuando voy por la calle y la madre y la hija, la hija, mamá, mamá, mira el hombre de la tele, mamá, mira la tele, dice, es verdad que es el hombre de la tele, que es verdad que en todos los programas no tengo los miedos. ¡Adiós, calero! Digo, adiós. Me confunden con caleros de la soledad, me confunden, que a mí no me molesta que me confundan con caleros, pero caleros tiene colesterol. se joda calero muy canario 5 años te azotean azotean de isla en isla colesterol ahora no tiene colesterol calero ahora tiene colesterol 5 años con el polvorete el polvorete te hincha te sube el colesterol para ser hombre canario hay que reunir unos requisitos ser alto, moreno, guapo yolub hay bajitos pero yolub también porque esto hay que dejarlo claro los hombres canarios ustedes lo saben los hombres canarios de cintura para abajo los que es de cintura para abajo somos africanos ¿tú lo sabéis? ¿el tuyo no? la pobre siempre hay alguno que no coño, el negro del whatsapp ¿es de Weeman? lo conozco yo le llaman el negro del whatsapp es de Weeman y no se rían ni tener colesterol si no tienes colesterol ni eres hombre canario ni mierda ni nada hombre, que hombre canario no eres nadie no eres nadie ahora, no se rían mucho las mujeres porque una de cada tres mujeres canarias una de cada tres una de cada tres mujeres canarias tiene que ayudar a su tránsito intestinal el plan Activia que ha hecho mucho daño ¿hay alguna embajadora de Activia aquí hoy? la pobre la reviento chiquilla es entrometida de mierda muchachos iba el otro día con una prima que tengo yo de gañaza con esa gañaza, ¿no? iba yo con una prima con una prima mayor que iba a por un supermercado y de una de las primeras nos asalta una embajadora de Activia y sin conocer a mi prima de nada sin conocerla de nada le dice ¿de acuerdo? ¿no te puedo hacer una pregunta? dice mi prima ¿eh? dice tú al final del día ¿no te sientes como hinchada? dice no ¿yo soy así? ¡jejeje! 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 ahora para ir bien al baño te tienes que tomar una Activia un tencia un tanacorcoño si te tomas todo esto junto te cagas seguro te entran unos churridos muchachos es que la gente está ahora con esto a la comida en fin hoy voy a ser de presentador de este acto estoy muy contento de estar aquí la gente que no la dio se lo van a perder ustedes lo recordarán esto toda su vida tenemos 5 monologuitas en este César Comeditoso optando a ser el mejor de esta noche y ustedes van a poder participar sí, porque ustedes van a votar ¿saben que este país de votar sabe mucho, ¿no? ¡buah! ¡es una cabotada muchachos! el 20 dice vamos a votar ¿cuántas veces hay que votar? 10, 12 vamos a votar además una cosa les voy a decir como yo veo hoy aquí alguien cazando Pokémon no, jaja no ¿eh? que entre los Pokémon y los drones estoy acojonado muchachos el otro día me toca un tío en la puerta para el papá y dice que hay un dron en tu casa y yo no, no aquí solo está mi suegra compadre ¿eh? que fea pero no, no tampoco es un Pokémon entonces esta noche voy a ser de presentador 5 concursantes ustedes tienen unas papeletas enséñenme las papeletas enséñenme las brax no, no no, no a ver saben cómo es el rollo se cogen lo que más que les guste es pam y dan un voto esto es sencillo ¿vale? su voto de confianza elijan ustedes vale entonces también esta noche para empezar el evento queridos amigos este festival benéfico de por lo largo César Comedy producido por los alumnos del ciclo de producción de espectáculos de este instituto que forman parte del proyecto educativo César Manrique Cultural ¡ojo! vamos aquí aquí se hay que aplaudir aquí se hay que aplaudir muy bien muy bien vale tienen las papeletas todo preparado ya importantes se van a sentir ustedes como en su casa se van a reír paséselo bien una cosa importante son cinco cómicos ¿vale? ¿la mierda de aplauso que me dieron a mí antes? no porque soy profesional y lo aguanto todo esta gente no tiene culpa que ustedes no quieran aplaudir hoy así que se me parten las manos ¿vale? 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 señoras y señores queridos amiguitos es para mí un verdadero placer presentar esta noche el César Comedy 2 a la iglesia ¿vale? ¿vale?